Por medio del convenio entre la Asociación de Mujeres Generaleñas y el Instituto Nacional de Aprendizaje, el próximo año decenas de mujeres se verán beneficiadas. Precisamente se abrirán unos seis cursos en diferentes áreas para apoyarlas. En enero se comenzará con el curso de costura, el cual tiene una duración de seis meses aproximadamente y contempla tres módulos. Cuando finalice, las participantes recibirán un técnico que les permitirá salir adelante. Igualmente, en enero comenzarán dos cursos de aplicaciones informáticas. El cupo en cada uno es de 20 personas y aquí aprenderán sobre computación, con programas como Word, Excel y otros. Tiene la duración de unos cuatro meses. En marzo se tiene previsto dar unos sobre artesanías utilizando el papel como principal producto. Este lo que busca es convertirse en una opción importante. También se brindarán dos cursos de manipulación de alimento, los cuales tienen la duración de cinco días y se darán en el transcurso del año. Igualmente se ofrecerá el de renovación que sería para octubre. De acuerdo con Miguel Salazar, administrador de servicios de capacitación regional del INAH, la intención es continuar con este proceso de apoyo. Porque lo que el INAH quiere es más bien como una articulación entre diferentes instituciones donde podamos ayudar a la persona de escasos recursos. Y aquí, este convenio con la Casa de la Mujer, tenemos para el próximo año, son cinco o seis programitas para capacitar a estas señoras de escasos recursos de acá de la zona de Pérez Celedón. Para la Casa de la Mujer, donde se ofrecerán, es una excelente oportunidad. Nosotros estamos muy contentas porque hemos logrado impactar a la comunidad y tener credibilidad para que ellos puedan confiar en nosotros y darnos esta oportunidad de cursos. Entonces estamos muy contentas y es un trabajo que hemos hecho ahí año a año y que ahora se está viendo ya como los frutos. En este momento ya se inició el proceso de prematrícula para las interesadas en participar. Bueno, nosotros desde ahorita estamos haciendo prematrícula porque en enero vamos a empezar con una serie de entrevistas para ver cuáles personas califican en los cursos. Entonces, a partir de lunes a viernes, de 8 a 12, está abierta la prematrícula para todas las mujeres que están interesadas. Hay algo importante y es el requisito indispensable, que es que todas las personas que quieran participar, las mujeres, tienen que tener sexto grado. Eso es el requisito básico que se necesita, pero a partir de ahí, la que esté interesada puede venir a matricularse. Ese es el quinto año consecutivo en que se concreta el convenio. Podemos hablar de unos cinco años, pero el INA, así como coordina con la Casa de la Mujer, también coordinamos con otras instituciones del Cantón. Estamos con el IMAX, coordinamos con la Cámara de Comercio, coordinamos con UPIAC, o sea, en toda la zona con las diferentes asociaciones de desarrollo comunal. Eso, el INA da sus clases ahí en Villaligia, pero también lleva los cursos a las diferentes comunidades y a las diferentes instituciones. Para más información pueden llamar al número telefónico 2770-1856.